Sí, este año decidimos hacer algunos campamentos antes para que no se nos junten después a fin de año. Aparte, como todavía el clima está lindo, o sea, no hace frío, hoy nos tocó un día re lindo, a pesar un poquito del viento, así que los tercer grados de todas las escuelas de San Carlos lo van a hacer ahora en el mes de mayo. Después, esto se replica en los sextos grados más adelante. Sí, los sextos grados sí los hacemos más a fin de año, más o menos en octubre estaremos haciendo campamento con cesto, y también con los jardines, o sea, con el preescolar, también los estaremos haciendo en octubre. ¿Qué tipo de actividades se plantean, se planifican para estos niños en particular? Bueno, generalmente son todas actividades que tienen que ver con la vida en la naturaleza, como sea circuitos, nosotros armamos puentes para que ellos puedan pasar, hicimos el armado de carpas con las instrucciones, todo, le enseñamos cómo armarlas, después ellos mismos se armaron las carpas, y bueno, diferentes juegos que tienen que ver con actividades campamentiles más que nada. Exacto, teniendo en cuenta las competencias de educación física, pero también, bueno, vemos que se comparten la comida, aparte de las diferentes actividades, comparten con las seños, digamos, es otro ámbito. Claro, sí, la idea es que ellos puedan pasar una jornada de convivencia, en este caso estamos haciendo el campamento junto los chicos del sur con los de San Carlos Norte, y es una forma de que ellos convivan, que se conozcan, y bueno, que pasen una linda jornada. Los profes del Centro de Educación Física, bueno, que siempre están a la expectativa de este tipo de actividades, acompañando las escuelas, como siempre, como todos los años. Sí, sí, bueno, vinimos tres profes, la profe quedó en San Carlos Norte, Joana, el profe Quique, y bueno, y yo, y nos acompañaron las docentes de tercer grado, más algunas otras docentes que pudieron acompañar también, como docentes, por ejemplo, de tecnología, y una chica que es psicopedagoga. No solamente las actividades tienen que ver con educación física, vimos que estuvieron armando antifases para después compartir otros momentos de la tarde-noche. Claro, lo que pasa es que, bueno, a la noche culminamos, digamos, el día con un fogón, y ellos ya están preparando todas las actividades que se van a hacer en el fogón, por eso se prepararon antifases, bueno, y ahí van a actuar en el fogón con todo lo que hicieron con las otras señas. ¿Qué evaluaciones hacen ustedes como profes de este tipo de actividades? Bueno, que ya lo vienen haciendo hace años en lo que es San Carlos. Y la verdad que para los chicos es hermoso, ellos están recontentos, les gusta mucho estar así al aire libre, el tema de la carpa para ellos es fantástico, cuando armamos la carpa lo primero que hacían es querer meterse, estar ahí adentro, así que, bueno, y el tema ese que puedan compartir con otros chicos de otras escuelas es re importante, re lindo.